¡Claro, porque un elefante solo que hace un elefante solo! ¡Elefante! ¡Dos elefantes! ¡Tres elefantes ya se va a liar, se va a liar, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿No vamos, no? ¡Vamos, eh! ¿Ya quedó solo, no? ¡Tres! ¡Vamos a por tres! Pero esto ya cada vez está más tenso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco a diez! ¡Varece que a cinco, cinco! ¡Cinco! 6-2! 6-2! ¡Da miedo! ¡Sí! 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 ¡Cierra los ojos! ¡Suscríbete al canal!